Saludos gente, si eres un coleccionista en pernillo de apariencias y si más allá de coleccionar tantos artículos como sea posible, disfrutas usar conjuntos tétricos raros y únicos, déjame decirte que ahora está disponible el sombrero de copa de Lord Walden. Realmente este sombrero es uno de los sombreros de copa de más fácil adquisición y gracias a las nuevas reglas de transfiguración que trajo el parche 10.0.5, este sombrero ahora es un artículo cosmético, lo que se traduce directamente a que puedes usarlo con el personaje que se te antoje una vez recolectado. Este sombrero es una recompensa de una misión inicial de los Wargen, así que para obtenerlo, primero deberás crear un Wargen y elegir la zona de inicio de los mismos en la ciudad de Gilneas en vez de elegir el confín del exilio. Después de concretar acertadamente este paso, simplemente juega a través de la zona hasta llegar a la misión Traición en el tramo de la Tempestad. Esta misión puedes encontrarla hacia el final de la historia, justo antes de la batalla por Gilneas. Recuerda que como es un artículo cosmético sin restricciones, cualquier personaje puede usarlo una vez aprendido, sin importar raza, tipo de armadura, nivel o facción.